Hola amigos de YouTube, yo soy Gamer Dentista y estas son las Gamer News, las mejores noticias del mundo de los videojuegos de los últimos días y tenemos información realmente muy importante, muy relevante, hay nuevo stock en camino, ya tenemos fecha oficial y tienda digamos oficial a la que va a llegar el precio de los nuevos controles de Playstation 5, así como la fecha de llegada y su traducción obviamente en dólares para que vayan haciendo un buen guardadito para comprarse el suyo y además nuevos gameplays de varios videojuegos, la polémica de Biomutant, el asunto del 4K escalado y no nativo y muchas muchas noticias más que espero que les guste no se olviden de dejar su like, su suscripción, ustedes en comunidad son lo más importante para nosotros, comenzamos y comenzamos con noticia bastante importante debido a la trascendencia de este videojuego, ya tenemos fecha de salida de Grand Theft Auto 5 para Playstation 5 y obviamente pues también para Xbox Series X es el 11 de noviembre, ese día llegará pues lo que es el juego completo pero más allá de eso también dicen que va a ser gratuito el GTA Online aparentemente y lo que va a cambiar en esta versión pues seguramente es que ya va a llegar pues con todo el DLC, con todo lo que le han metido en todos estos años, con todos los micropagos habidos y por haber pero sobre todo nuevas pues gráficas actualizadas a la nueva generación, se supone que ya debería traer Ray Tracing ya debería traer 4K nativo y se debería de ver pues parecido a esos mods que hemos visto digamos que hacen una especie de tratamiento realista para el videojuego, será cuestión de ver, es un juego que sigue siendo muy divertido muy llamativo pero sobre todo pues un gran negocio, por eso también ya se sabe que aparentemente GTA 6 no llegará hasta antes del 2023 es decir, dos años después de que salga esta versión de GTA 5 que salga para las nuevas consolas llegaría lo que sería la siguiente entrega que mucho se ha rumorado por supuestas imágenes filtradas que sería una especie de Vice City, GTA Vice City, es decir, situado en los años 70s, 80s, en un Miami con una especie de gráficas pues bastante retro y la verdad pinta excelente en la siguiente noticia pues ya se sabe la fecha de llegada de los nuevos y bueno, ya sabemos lo que es la fecha de llegada de los nuevos controles de Playstation 5 es decir, el color rojo y el color negro que la verdad se ven espectaculares y es el 18 de junio, estamos realmente muy cerca y lo harán a un precio de 1800 pesos mexicanos lo que sería el equivalente a 90 dólares ¿eso qué quiere decir? bueno, quiere decir que llegan al mismo precio normal que estaban los controles, digamos los normales de los blancos de Playstation 5 pero ahorita está una promoción en Amazon que los controles están a solamente 1400 pesos supongo que lo hacen porque saben que medio mundo pues va a querer comprar las nuevas versiones en diferentes colores y van a querer deshacerse de bastante stock ¿esto qué quiere decir? que lo encuentras pues a 70 dólares es un excelente precio que la verdad si tú lo que no te importa es tanto el color del control pues puedes aprovechar y ahorrarte pues un buen dinero te ahorras 20 dólares, 400 pesos, ni más ni menos la verdad me parece que ahorita es un excelente momento para hacerte con tu Playstation 5 y han salido los resultados de ventas de las consolas de videojuegos en lo que es este último año y esto pues básicamente nos deja ver que Switch es la reina de las ventas de las consolas ya que ha vendido más que Playstation 5 y Xbox juntos ¿a qué me refiero? nada más de las ventas, no digo que sea mi favorita pero básicamente esto nos deja ver que es ¿por qué? porque es una consola que además de que la puedes jugar en tu tele te la puedes llevar a cualquier lado y vale la mitad de lo que sería un Playstation 5 o un Xbox Series X se ha armado mucha polémica en torno a esta situación a esta cifra, se quieren burlar un poquito de las ventas de las consolas y todo hay que tomar muy en cuenta que además de todo pues hay una falta de stock bastante importante a nivel mundial de ambas consolas obviamente hay mucho más digamos escasez de lo que sería Playstation 5 pero en términos generales me parece que no hay que darle mucha importancia pero es importante pues saber cómo está este mundillo de los videojuegos donde Nintendo resurgió pues de las cenizas para encumbrarse como la consola más vendida a nivel mundial por lo menos en este año y seguramente en años que estén por venir y no pasa nada que cada quien juegue lo que más le gusta yo la verdad pues me quedo con las consolas que tienen gráficas pues más potentes pero aún así tengo mi propia Switch soy parte de la estadística supongo y no me arrepiento le puedes dar buenos usos desde el día de ayer se formó una polémica en torno al nuevo videojuego de THQ BioMutant que es básicamente una especie de Zelda pero con furries es decir con animales que digamos los humanizan un poquito para que pues no sé por diversión porque se vean bonitos y básicamente la polémica es porque la versión de Playstation 5 corre a 4K escalado y la versión de Xbox Series X corre a 4K nativo ¿qué quiere decir esto? para los que no sepan mucho de eso que básicamente el 4K que está dando la versión de Playstation 5 es figurada, no es real como tal es decir es 1080 convertida es decir escalada a 4K y lo que es la de Xbox Series X pues sí tal cual fue hecha o mejor dicho se despliega así a 4K en tu pantalla ¿a qué se debe esto? obviamente la polémica alcanzó a THQ en Twitter donde han dicho de todo la gente está bastante molesta y bla 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 esto se debe y es muy sencillo por Dios o sea ¿por qué nos hacemos bolas con esto? Xbox, los sistemas Xbox es decir desde el Xbox One hasta el Xbox Series X son un ecosistema que funcionan más como PC es decir tú compras un juego para PC y dependiendo de tu tarjeta gráfica le puedes subir o bajar lo que son pues cómo se despliegan las gráficas es lo mismo que está pasando en Xbox como es más parecida a PC lo hicieron más sencillo la versión de Playstation 5 la que estamos digamos la que tenemos ahí disponible es la versión de Playstation 4 Pro que ya sabemos que no es 4K nativo tampoco y no pasa nada la verdad es que las diferencias gráficas son mínimas lo que ha dicho THQ es que recuerden que el videojuego es un doble A no un triple A ¿qué quiere decir esto? que muy poca gente estuvo trabajando en ese videojuego no tienen el presupuesto de grandes producciones y por lo tanto no tuvieron a tiempo una versión que pudiera correr en condiciones en Playstation 5 pero llegará en el futuro espero yo futuro próximo una versión nativa de Playstation 5 y de Xbox Series X que se va a ver mucho mucho mejor ¿qué quiere decir? que no hay que alarmarse no pasa nada llegará eventualmente un 4K nativo si es que podemos notar la diferencia y listo se solucionó todo se ha presentado además lo que es un nuevo gameplay del juego nuevo de Zombies que es de los creadores de Left 4 Dead se llama Back 4 Blood la verdad se ve espectacular y creo que va a ser el mejor juego de Zombies de todo el año y aquí pueden estarlo viendo han presentado nuevas características de gameplay como cada personaje tendrá sus propias estadísticas que puede aumentar municiones que puede aumentar salud que puede aumentar un montón de cosas o sea, hagan de cuenta como si fuera estilo RPG bueno, le van a meter un poquito de eso de personalización de personajes, etc. la verdad es que en términos generales lo que es interesante del gameplay pues es ver el frenetismo de la acción de este juego y las gráficas que estas gráficas se van a ver espectaculares en PlayStation 5 y ya veremos ya veremos como resulta al final ojalá que no sea pues un desastre como luego a veces la verdad es que esperamos mucho de un título y resulta que pues no era para tanto pero luce realmente espectacular no se olviden además que este título sale en octubre aparentemente si es que no hay otro retraso ya que iba originalmente a salir en junio pues yo la verdad era de mis favoritos que yo dije este si me lo quiero comprar de salida y resulta que pues no lo retrasaron bastantes meses más pero todo sea porque el juego esté bastante pulido y no nos podamos quejar después de que el juego no era lo que se prometió en un principio no si ustedes pero la verdad me gusta mucho como se ve además playstation presentó lo que es un nuevo gameplay un nuevo trailer mejor dicho de un juego llamado Lies of P no 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 la película no 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 sino un nuevo videojuego que se llama así y es del estilo de Dark Souls que quiere decir esto bueno pues que va a ser un juego extremadamente difícil con sistemas RPG y con sistemas de batalla que serán basados en defensa, ataque, defensa, ataque, corre, defensa, ataque, etcétera así como los Dark Souls y básicamente se ve bastante bien un poco oscuro una especie de juego que nos recuerda bastante a lo que es Bloodborne la verdad es que este juego pues llegó por sorpresa tengo entendido o por lo menos yo no no sabía nada al respecto de que estuviera en desarrollo y de repente nos lo presenta la verdad luce bastante interesante no creo que se vea como gráficas de nueva generación pero seguramente el juego seguirá en trabajo y eventualmente se va a ver bastante bien porque se ve que le están echando ganas a pulir las gráficas que ya están destinadas a la nueva generación y para todos aquellos que aún no tengan su Playstation 5 o que alguno de sus amigos pues esté pensando adquirir uno y no puede les recuerdo que ya hay fecha oficial en Amazon de que el 4 de junio habrá nuevo stock de Playstation 5 disponible y no solo eso a precio oficial que es bastante alto pero bueno es lo que hay es decir 14 mil pesos mexicanos el equivalente a 750 dólares pero ese es el precio normal en México Amazon como recordarán también pues existe en otros tantos países y puedes checar si el tuyo también va a tener disponible ya sea ese mismo día 4 de junio o más adelante también en Europa pueden consultar en la página a ver si ya está el anuncio y de hecho si ustedes pues entran a Google y buscan Playstation 5 ahí mismo les va a aparecer la nota en donde te dicen disponible a partir del 4 de junio lo más importante es eso que está a precio oficial y es una gran oportunidad de que te hagas con el tuyo ahora como esto se hizo digamos de manera tan anticipada seguramente el stock se va a acabar muy pronto así que vas a tener que estar bastante al pendiente para alcanzar uno esto que quiere decir que en junio tendremos aparentemente más stock porque si le llegó a Amazon seguramente va a estar llegando a más y más tiendas incluido pues Mercado Libre o alguna de esas que puede ser digamos regional de tu zona chequen estén muy al pendiente en las páginas de las tiendas online y recuerden no caer en la tentación pues de ofertas que luego resulte que no eran lo que prometían y te quedes sin dinero y sin consola ese es un consejo que tu amigo gamer dentista te da y bueno hasta aquí el programa de noticias del día de hoy espero que les haya gustado déjenme abajo en los comentarios pues lo que quieran decir al respecto de estas noticias con gusto los estaré leyendo y podemos platicar al respecto no se olviden dejar su like compartir eso nos ayudaría muchísimo hasta luego dense una vuelta por el canal tenemos mucho mucho contenido adiós